¿Qué tal, estilócratas? Ronaldo se convirtió en el atleta más famoso del 2019 y el tercero más famoso del mundo. Además, se convirtió en el primer atleta en cruzar la barrera de los 100 millones de seguidores en Facebook en 2014 y hoy es la tercera celebridad en cruzar el umbral de los 250 millones de las tres plataformas principales. Su fama no tiene comparación. Pero, ¿por qué Cristiano Ronaldo es tan famoso? Hoy, en Estilocracia, para entender las bases del éxito y fama, hablaremos de esta estrella del deporte. Cuando llegó por primera vez a Manchester, nadie sabía de él. Nadie sabía que se convertiría en el mejor jugador del mundo actualmente. Sin embargo, eso pronto cambió. Cristiano Ronaldo anotó 84 goles en 196 apariciones para los Diablos Rojos, ganando tres títulos de la Premier League, dos títulos de Copa de la Liga, una UEFA Champions League y el trofeo de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA con el club inglés. Se convirtió en el futbolista más caro en ese momento, cuando firmó con el Real Madrid y rompió, y sigue batiendo récords que se consideran inquebrantables. Hasta hoy, tiene un total de 390 goles en la Liga, ganando un solo título de la Liga, dos competiciones de la Copa del Rey, una Supercopa de España, dos trofeos de la UEFA Champions League, dos Supercopas de la UEFA y dos Copas Mundiales de Clubes de la FIFA. Estas son las razones del por qué es el más grande atleta de nuestros tiempos. Se mantiene en la cima Un verdadero campeón sabe defender su título y Cristiano, a sus 34 años de edad, sigue en la cima, muy a pesar de la presión asociada con ser un futbolista de alto nivel en un escenario en el que se ha encontrado desde que dio ese salto del Lisboa al Manchester a sus 19 años. No solo ha llegado al nivel más alto, sino que continúa haciéndolo. Dedicación y deseo de ser el mejor Cristiano Ronaldo tal vez no sea el jugador más talentoso ni técnicamente más competente. Muchos de sus compañeros de su generación pueden ganarle en ese criterio, pero lo que nadie puede negar es que es el impulso y la autoconfianza de Ronaldo lo que está muy por delante de cualquier otra persona, posiblemente en la historia del fútbol. El portugués se había fijado la meta de ser el mejor del mundo desde una temprana edad, trabajando incansablemente para hacer realidad su sueño. Sueño que se está cumpliendo. El trabajo duro vence el talento natural y eso es lo que representa. Profesionalismo Cristiano Ronaldo tiene niveles de rendimiento extremadamente altos y ello supone una gran cantidad de trabajo y dedicación inimaginable. No solo trabaja mucho en el campo de entrenamiento, sino también fuera de él. Cuenta con un entrenador personal, nutricionista y chef. Es el primero en llegar al campo de entrenamiento, así como el último en irse. Tiene una atención al detalle para mantener su nivel de condición física que es insuperable. Informes indican que su grasa corporal es casi surrealista, mientras que tiene el cuerpo y la forma física de un joven de 20 años. Para un hombre como él, hay mucho más que solo goles y premios. Es una vida dedicada a su profesión, a sus sueños y a mantenerse en la cima hasta que la edad y las circunstancias cambien. Si el video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Síguenos para más contenido de actualidad en Instagram y Facebook. Compartimos nuevo contenido todos los días. Hasta la próxima, estilócratas. Esto es todo lo que tenemos que decir hoy acerca de este tema. Siempre seguiremos abundando sobre estos temas y desde luego quiero agradecerle su atención. Más les agradezco sus opiniones y espero verlos en la próxima.